A buen resguardo quedaron los productos de la canasta básica en las 50 bodegas y mercados cienfuegueros proclives a afectaciones antes del paso de uno de los mayores fenómenos atmosféricos formados en el océano atlántico. Nosotros tenemos 11 minimercados, que de ellos hay ya dos que le logramos poner sin que no fueron afectados, pero el resto de alguna manera han sido afectados porque son canalones muy viejos ya que ya tenían otras afectaciones de otros ciclones. Si tenemos una bodega, por ejemplo, la única que estaba en reparación, que se le había acabado de poner el techo y se cayó completo, pero bueno, eso volvemos a entrarle con la brigada y lo volvemos a poner. En el caso de la tienda de venta de materiales de la construcción de Tulipán, se llevó un techo completo de un almacén, por suerte el almacén estaba vacío, no teníamos nada dentro del almacén, que era de zinc, pero muy malo también. Se lograron recuperar las planchas, pero sí se afectó totalmente. Esas han sido las principales. A tiempo, la empresa de comercio minorista en la Perla del Sur ejecutó las medidas preventivas, lo cual minimizó graves consecuencias. Hemos logrado a todas las bodegas del municipio que tienen los techos de canalón, de techos de fibro y algunas de zinc, a todas se les entregó un nivel de nylon y toda la mercancía desde la etapa informativa se levantó sobre los parles, sobre los mostradores y se ha tratado de resguardar todo abajo de nylon. Se le informó a la población tratar de sacar con prontitud la canasta básica de este mes y la población hay que decir que colaboró bastante, prácticamente toda la canasta básica se logró vender. También los horarios se han extendido durante estos días para favorecer el expendio a la población. Los trabajadores de comercio se han mantenido 24 horas en las bodegas, la leche sobre todo, que tú sabes que es diaria, se ha logrado vender. También debemos estar moviendo un nivel de mercancía, de cárnico sobre todo, que se está buscando ya por el Consejo de Defensa Municipal y Provincial para ubicarla, para tratar de que sea la mínima afectación de alimentos. Decretada la fase de recuperación, los propios trabajadores de bodegas y mercados, junto a la Brigada de Mantenimiento y Construcción de la Empresa de Comercio Minorista en Cienfuegos, actuarán sobre los daños que dejó el huracán Irma tras su paso por nuestro territorio. Claudia Martínez Bueno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.